Música Érase una vez un pastor que se llamaba Pedro. La verdad es que era muy joven para encargarse el solo de las ovejas, pero le encantaban y se pasaba el día con ellas. Cada mañana se iba por las ovejas y las sacaba por los campos de alrededor para que pudieran comer. Necesitaban pastar a diario y además aprovechaban para saltar y jugar entre ellas. Mientras todas las ovejas disfrutaban del campo de un lado para otro, Pedro se asentaba en una roca, algo más grande que las demás, que estaba un poquito elevada y desde allí podía vigilarlas a todas. No quería que ninguna se perdiera ni que le pasara nada. Hubo un día, un poco antes del atardecer, Pedro estaba muy aburrido y se le ocurrió que a lo mejor podía intentar divertirse un poco. ¿Y si le gasto una broma a los vecinos? Así me entretengo un poco. Y a Pedro no se le ocurrió otra cosa que subir a la colina de al lado. Estaba lo suficientemente cerca para ver el ganado y para ver que le escucharan los vecinos. Todos los que escucharon a Pedro se levantaron de un salto y salieron corriendo a ver lo que estaba pasando. El pastor necesitaba ayuda. Cuando todos llegaron a la colina donde estaba Pedro, lo encontraron partiéndose de risa. ¡Os he engañado a todos! ¡No ha venido ningún lobo! La cara de todo el mundo pasó de miedo al enfado. Todos se dieron media vuelta y se marcharon de vuelta a sus casas. A Pedro le dio igual el enfado de todos. Al día siguiente, vuelta a la rutina. Se levantó por la mañana, cogió a sus ovejas y salió al prado. Y le pasó lo mismo. Empezó a aburrirse como una ostra. Esto me gusta mucho, pero es que me paso el día mirando la hierba y el cielo. Estas últimas semanas se me están haciendo larguísimas. ¿Y si repito la broma otra vez? Volvió a dirigirse a la misma colina y cuando llegó a la parte más alta, cogió de nuevo todo el aire que pudo y empezó a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Auxilio! Esta vez gritó mucho más que el día anterior. No solo se enteraron en el pueblo, sino que se enteraron en todo el valle. Un buen número de gente se reunió en la plaza del pueblo. Había que organizarse bien para ayudar al pastor a librarse del lobo y que no le pasara nada a nadie. Se subieron a los coches y rápidamente subieron al pinar más cercano a la ladera. Al poquito de llegar vieron al pastor, pero no vieron ninguna señal del lobo por ninguna parte. Y al no dar con él, se acercaron al pastor para saber por dónde se había ido el lobo. Pero Pedro, lejos de estar preocupado, se partía de risa. ¡Os he vuelto a engañar! Que os lo creáis un día, vale, pero que os lo creáis dos días seguidos, ¡qué buenísimo! Si el día anterior ya se habían enfadado con Pedro, ahora estaban súper enfadados con él. Se dieron la vuelta, se montaron en sus coches y se volvieron al pueblo. De verdad, ¿cómo alguien puede hacer bromas de este tipo? No tiene ninguna gracia. Y todos asentían. Pasaron las semanas, el verano llegaba a su fin, y Pedro se seguía aburriendo un montón cada vez que sacaba las ovejas a pastar. Se le hacían los días eternos, interminables. Necesito entretenerme con algo. Estoy cansado de escuchar solamente los válidos de las ovejas. ¿Puedo leer? Seguro que con eso me entretengo. Sí, qué buena idea, voy a leer. Aquella tarde no paraba de bostezar. ¡Oh! Hoy sí que estoy aburrido de verdad. Me he quedado sin libros para leer. ¿Qué ha sido eso? Hay algo entre los árboles. Creo que he escuchado un gruñido. Se levantó y se acercó un poco hacia el lugar del ruido. Era el lobo. Se estaba acercando a los animales. Pedro estaba muy, muy asustado. Salió corriendo a lo alto de la colina y se puso a chillar. Socorro, socorro, que viene el lobo, que viene el lobo, auxilio. No paraba de gritar, pero parecía que nadie le estaba haciendo caso. Todo el mundo en el pueblo y en el valle le habían escuchado, pero pensaron que se trataba de otra broma de Pedro. Pedro, así que no le hicieron ni caso. Según le escuchaban, se daban la vuelta y seguían con sus quehaceres. Pedro gritaba más y más fuerte, pero de poco le valió. Pedro, el lobo se comía a todas las ovejas sin que él pudiera hacer nada. Pedro estaba muy, muy triste y se dio cuenta de su grave error burlándose de los vecinos. Al haber bromeado con la llegada del lobo, ahora nadie le creía y nadie había ido a ayudarle. Desde entonces, nunca más volvió a mentir y mucho menos a burlarse de la gente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!